En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resaltado a Jesucristo rompiendo las aladuras de la muerte, esté con todos vosotros y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y audición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que abres la puerta de tu reino a los que han renacido del agua y del Espíritu, a que sienta en tus siervos la gracia que les has dado, para que limpios de sus pecados no se vean por tu bondad privado de tus promesas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vivió en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los hídeos de los hídeos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días dijo Esteban al pueblo y a los ancianos y escribas duros de cerviz incircuncisos de corazón y de oídos vosotros siempre resistís al Espíritu Santo lo mismo que vuestros padres hubo un profeta que vuestros padres lo persiguiera ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y ahora vosotros los habéis traicionado traicionado y asesinado recibisteis la ley por mediación de ángeles y no lo habéis observado oyendo sus palabras se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia Esteban Esteban lleno de Espíritu Santo fijando la mirada en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios dando un grito extintorio se taparon los oídos y como un solo ojo que se avanzaron sobre él lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a pedrear los testigos dejaron sus capas en los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a pedrear Esteban que repetía esta invocación Señor Jesús recibe mi espíritu luego cayendo de rodillas y llamando con voz potente dijo Señor no les tengas en cuenta este pecado y con estas palabras murió Saulo aprobaba su ejecución Palabra de Dios te alabamos Señor a tus manos Señor encomiendo mi espíritu a tus manos Señor encomiendo mi espíritu sé la roca de mi refugio un baluarte donde me salve tú que eres mi roca y mi baluarte por tu nombre dirígeme y guíame a tus manos Señor encomiendo mi espíritu a tus manos Señor encomiendo mi espíritu tú en Dios leal me librarás yo confío en el Señor tu misericordia sea mi gozo y mi alegría a tus manos Señor encomiendo mi espíritu a guiar tu rostro a guiar tu rostro sobre tu siervo sálvame por tu misericordia en el asilo de tu presencia no se esconde en el asilo de tu rostro de las conjuras humanas a tus manos Señor encomiendo mi espíritu aleluya 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 yo soy el pan de vida dice el Señor el que viene a mí no tendrá hambre aleluya 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 el Señor esté con vosotras y con tu espíritu lectura del Santo Evangelio según Santa gloria a ti Señor en aquel tiempo el gentío dijo a Jesús ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿cuál es tu obvio? nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer Jesús le replicó en verdad en verdad os digo no fue Musés quien nos dio pan del cielo sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo entonces le dijeron Señor danos siempre este pan Jesús les contestó yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá y el que cree en mí no tendrá ser jamás palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús te pedimos Espíritu Santo que sigas con con tu fuerza trabajando nuestras alas que la palabra que hoy ha sido aplicada en nuestros corazones fructifique para vida eterna fructifique en santidad Señor para dejarnos hacer por tu Espíritu vivir en tu Espíritu ven Espíritu Santo ven por la vida tanto la primera lectura de ayer como como la de hoy del libro de los apóstoles nos ponen como ejemplo el testimonio del primer protomar del cristiano San Esteban ayer veíamos en la lectura como San Esteban estaba lleno del Espíritu Santo hoy también nos lo dice y predicaba con poder a los judíos que Cristo está ahí que había resucitado que él es el Mesías que había de venir atrayendo la conversión de muchos oyentes pero otros los que no querían acoger la verdad la luz de Dios en sus corazones lanzan blasfemias contraer crear conflictos entre el puerto y lo juzgan con testigos falsos para poder darme muerte estos son los que están en las tinieblas los que se hacen un Dios a su medida los que no se dejan llevar por el Espíritu sino por el Espíritu del mundo el Espíritu de las tinieblas hoy hermanos ocurre lo mismo cuántas veces los cristianos somos perseguidos por el nombre de Cristo en mayor o menor medida perseguidos por anunciar el Evangelio o denunciar las injusticias en este mundo y a nuestro Señor en la octava bienaventuranza del Evangelista Mateo nos dice bienaventurados los que son perseguidos a causa de mi nombre la persecución la persecución es signo de que nos estamos enfrentando al mal de que estamos caminando según el Espíritu de Dios San Esteban sabiendo que lo que le espera es la lapeñación con la valentía que le da el Espíritu Santo no cede ante el mal prefiere morir antes que pecar no teme en decir a sus ofusadores sois unos falsos unos embusteros solo buscáis vuestros intereses y enveñéis a la gente por tal de conseguirlo los utilizáis abusáis de ellos lógicamente va a morir a la pelear pero lo va a hacer perdonando a sus asesinos Señor no les tengas en cuenta este pecado como que esto es la luz padre perdónales porque no saben lo que hacen y esta oración de perdón hacia sus perseguidores va a ser escuchada por el Señor y de que manera pues va a traer la conversión de de pago de pago de pago de pago hacia damascar el que es perseguidor de los cristianos y estaba allí en la lapidación de Esteban dando un visto bueno ratificando esta ejecución esta lapidación pues será también al final lo que era la conversión será convertido por la veace de Dios posiblemente por este martirio y tantos martirios y es que la sangre de los mártires es abono de cristianos es semilla de cristianos como nos dicen los santos padres si el grado de trigo no cae en tierra y muere no da fruta y la vida de Esteban dio fruto y mucho fruto y sigue dando fruto tenemos tantos ejemplos de mártires en nuestra historia que han derramado la sangre por Cristo son tantos voy a poner solo un ejemplo del Beato Gerser Popeleso sacerdote polavo que acompaña a los trabajadores en Barsovia de la Barsovia de finales del siglo XX que es muy cercano a nosotros y a los cuales él ha enseñado que al mal solo se le puede vencer con el bien su denuncia constante también que las injusticias le hará lo que sea brutalmente asesinado en el octubre de 1984 el régimen lo secuestró lo torturó brutalmente y a un pino lo arregó con pesos atados al cuerpo a un río para que muriera ahogado el día el día de su entierro se congregaron más de 300.000 polavos mostrándose indignación y su dolor el milagro que trajo este mártir fue de liberar el miedo del pueblo polavo sí señor los mártires son abono de cristianos semilla de cristianos tu señor elevado que ellos los llamas alimentados de ti de tu cuerpo y de tu sangre para que podamos también dar la vida como tú la has dado para que nos pongamos en la recha y no demos un paso atrás cuando seamos perseguidos para que adunciemos tu amor y tu misericordia para que vivamos de verdad la vida del espíritu y no la vida de este mundo que nos atrape y nos escabiza queremos vivir en la libertad y esta la libertad es la que tú nos das gracias señor por tu espíritu gracias señor por tu palabra gracias señor por el don de la eucaricilio te presentamos señor las peticiones de la iglesia te pedimos por el santo padre nuestro bispo y capillares castrenses que el señor les protege de fuerzas y creatividad para llevar el evangelio en estos momentos de dificultades roguemos al señor por nuestra patria sus gobernantes los sanitarios los cuerpos de seguridad del estado y todos aquellos que en su labor diaria nos están luchando para protegernos de esta pandemia roguemos al señor por todos los enfermos y familiares que les están cuidando especialmente por los que están más graves pedimos al señor que en su infinita misericordia nos sal roguemos al señor por el seminario castrense para que el señor suscite vocaciones a la sacerdotia que entreguen en su vida el evangelio en nuestras fuerzas armadas y dotan los seminaristas de perseverancia de santidad de valentía roguemos al señor por las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del estado especialmente por los hombres y mujeres desplegados en misión internacional en navegación en diversos ejercicios y por sus familias para que la ayuda y protección divina nos socorran siempre roguemos al señor pedimos por nuestra ley para que el señor nos tenga en su gloria roguemos al señor padre acoge estas súplicas que te hemos dirigido por jesucristo nuestro señor amén bendito sea el señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y el trabajo el hombre que recidure tu generosidad ya te presentamos él será para nosotros pan de vino bendito sea el señor dios del universo por este vino y el fruto de la vida y el fruto de la vida y el trabajo y el hombre que recidure en tu presencia ya te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre el señor gracias hermanos para que este sacrificio mi vuestro sea que haga a dios padre todopoderoso que el señor recibe tus manos de sacrificio para avance y daría su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe el señor a los profetas de tu iglesia su betante y a quien diste motivo de tanto gozo concédele disfrutar de la alegría eterna por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demorgarse al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestra vida y salvación verificarte siempre señor pero más que nunca saltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra pascua ha sido inmolado porque él con la inmolación de su cuerpo en la cumbre dio pleno cumplimiento a los que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación se manifestó a la vez como sacerdote altar y víctima por eso con esta fusión de goto pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los acán que les cantan el himno de Tomeoria diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios universo llenos están en el cielo y la tierra de Tomeoria os sale el cielo bendito el que viene en nombre del señor os sale el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda la santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor el cual pudiera ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan la notería lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros en el mismo modo acaba la acera tomó el cal y dándote que haces de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo torrad y bebed todos de él porque este es el cal de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que se ha derramado por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y reclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre en celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo progre la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor que se mantuviese extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esgracia de la resurrección de tantos hermanos nuestros que están falleciendo en estos días y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas porque esto porque esto con él viene en a que Dios Padre y Potente la unidad en el Espíritu Santo todo el orito a la gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su vida enseñanza nos creemos a él Padre nuestro porque estás en el cielo santificado sea tu amor venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra a cubrir el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes no nos dejes caer en la tendencia y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo su reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz de que mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédeme la paz y la unidad tú queridos y reinos por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu del profesor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos el alma Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso de amarnos a la pena del Señor Señor no se vino de que presenme casi Pero una palabra tuya bastará para salvarme Gracias por ver el video Gracias a todos Gracias a todos Y ya que has querido renovarlo con estos sacramientos de vida eterna Concedele llegar la incorruptible resurrección de la carne Capra de ser verificada Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén Podéis ser en paz, Demos gracias a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Aleluya Gracias.